La Fuerza Pública de Pérez Celedón no cesa en la lucha contra las drogas, ellos trabajan en diferentes perspectivas este tema. Primero, la prevención es el punto más importante y la manera de prevenir es con educación. En realidad, lo que es Fuerza Pública, digamos, se enfrenta a lo que es el tema de las drogas, como me lo planteas, digamos, de diversas vertientes. Una es desde el tema, digamos, juvenil, infantil en las escuelas, con un programa específico que se llama DARE. Ese es un programa que lo abarca la Fuerza Pública, pero es una cuestión más educativa, más preventiva. Luego, nosotros, digamos, por la condición nuestra, no hacemos, digamos, investigaciones en profundidad en el tema de drogas, excepto la Policía de Control de Drogas, que es un cuerpo de Ministerio de Seguridad Pública especializado en el tema. El programa DARE se presenta en las instituciones educativas y se encargan de informar a niños y jóvenes sobre las drogas, para que estos por ninguna situación se refugien en ellas. Pero después de ahí, nosotros lo enfrentamos de diversas vertientes, como búsqueda, trabajo de inteligencia, hallazgo, control de algunas zonas cuando son sembraídos, el tema más que todo es marihuana. Y en lo que es, digamos, lo que es la venta que hace la gente en los barrios, en los sectores, atacar eso para que la ciudadanía, que no tiene nada que ver con eso, no tenga por qué estar presenciando esas cosas, además de que es ilegal. Y toda esa droga, inmediatamente, se decomisa y se remite a la autoridad correspondiente. Igualmente, la lucha contra las drogas es comunal. El apoyo de los ciudadanos es importante para capturar o averiguar situaciones ilícitas que estén ocurriendo relacionadas con drogas. Aunque la Fuerza Pública no se encargue directamente de investigar a fondo los casos de droga, pues de esto se encarga la Policía de Control de Drogas, conocida como la PSD, ellos deben estar pendientes de las denuncias y de los controles que pueden apoyar de manera esencial en casos como la venta de estupefacientes. Gente que se está, digamos, constante, desde el amanecer hasta el otro amanecer, o sea, desde el otro día del día, por gente que ya uno ya sabe, que tiene esa costumbre, otra por información, que casualmente es todo este tema que ya hemos también hablado, de que es el enlace con las comunidades, con los comercios, con los grupos organizados. Entonces, todo eso genera información sin necesidad de que diga, no tenga que identificar a las personas, y eso nos ayuda muchísimo. Entonces, eso es un trabajo constante, diario, y a ver, sin bajar la guardia. La vigilancia en zonas conflictivas o con historial de casos que tengan que ver con drogas o tráfico de drogas, el realizar controles, informar a la población y crear un mejor ambiente entre la comunidad, son puntos básicos que la fuerza pública trata siempre con dedicación.